Vamos a utilizar como 200 gramos de arroz. Este paquete es de medio kilo. Sacamos el arroz. Es un arroz espigadito, con aroma de jazmín. Y esto lo lavamos bien, bien lavado. ¿Para qué? Para quitarle el almidón. Ya veis que suelta como un caldito blanco. Y así luego queda suelto. Queda muy bien. Bien lavadito. Aceite de oliva virgen extra. Y en ese aceite de oliva virgen extra vamos a saltear la zanahoria y el pimiento verde. Mirad, los pimientos rojos, podríamos ponerlos con la piel, pero sin la piel, que se quita así de fácil, con un pelador. ¿Veis? Le quitamos la piel. Cortamos los pimientos como en rombos. Siguiendo un poco la línea de la zanahoria, pero un poco más grueso. Así. Pizca de sal. Ahora dejamos que se poche eso y que se cueza el arroz. Tenemos las dos cosas en marcha. Aquí también su pizca de sal. Estas, las pechugas siempre tienen aquí esto de aquí. Como una pechuguita pequeña. Y esta otra la abrimos por la mitad. Abrimos por la mitad. ¿Veis? Y ahora hacemos tiras de esta guisa. Pimienta recién molidita. Un poquito de chispa le damos. Así, sal y pimienta. Muy bien. Ya tengo el aceite caliente. Y ahí vamos a, en el mismo wok, en el mismo, no hay que lavarlo ni nada, empezamos a saltear el pollo. Así. ¿Veis? Mirad, el pollo, ¿veis? Está prácticamente hecho. Como podéis observar. Y entonces ahora es el momento de añadirle las gambas. Le añado los germinados. Le añadimos las verduras que hemos pochado anteriormente en el mismo wok. Mirad qué colorido le da, ¿eh? Impresionante, ¿no? Ahora le añadiremos también el arroz y le añadiremos la salsa de soja. Vamos allá. El arroz que hemos cocido. Ahí. ¡Oh! Imponente, ¿eh? Imponente, mirad. La salsa de soja, como tres cucharadas soperas. Esto le va a dar color, ¿eh? Aparte de mucho sabor y aroma. La salsa de soja. Ahora lo remuevo todo. Y esto prácticamente lo tenemos ya. Le añadimos el cacahuete. Tostadito. Y ahora el cebollino. ¡Oh! Espectacular. ¡Oh! El cebollino. ¡Oh!